Recorriendo las aguas del lago Guija, con pancartas y con las banderas de El Salvador y Guatemala elevadas por el viento, así fue la marcha acuática que organizaciones ecológicas realizaron para denunciar la contaminación fronteriza causada por la mina Cerro Blanco que se desarrolla en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, pero que traería repercusiones ambientales en El Salvador. Es un proyecto a cielo abierto que está en una etapa muy avanzada en la parte de Guatemala. Tenemos la certeza que si ese proyecto se lleva adelante, va a contaminar la principal cuenca de nuestro país, que es la principal fuente de agua para la mayoría de los salvadoreños. Estamos hablando de la cuenca del río Lempa, a través del río Estúa que se desemboca en el lago de Guija que tienen ustedes como trasfondo y a través del lago de Guija que alimenta al caudal del río Lempa. Porque toda mina, toda mina. Estos defensores del medio ambiente pidieron al gobierno salvadoreño y guatemalteco que tomen acciones para que el proyecto no se lleve a término. A pesar de que en El Salvador hay una ley de prohibición de la minería metálica y este proyecto no es en territorio salvadoreño, sí nos va a afectar. No podemos ignorar lo que va a generar en el río Lempa. Todos los cuerpos de agua están conectados. Este cuerpo de agua está conectado con el río Lempa, que nos abastece a la mayor parte de la población del área metropolitana de San Salvador. Luego del recorrido, los ambientalistas realizaron una actividad ancestral en honor al medio ambiente. Cada uno de ustedes es un defensor de la madre tierra. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Marielos Román, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.